de la mañana y afortunadamente el también hacia Pasto, Neiva, incluso se extiende hacia Apartado y Medellín. En la región Caribe hay nubosidad muy dispersa prácticamente en toda la región, sin embargo se concentra hacia el departamento de Sucre y Cesar, donde se pueden presentar algunas lluvias ligeras. Persiste el oleaje y viento fuerte a mar abierto así que precaución para las pequeñas embarcaciones y estar muy atentos a las advertencias que emiten las capitanías de puerto y lo mismo en la isla de San Andrés y Providencia. Atención porque también se pueden presentar vientos, mucha marea, así que precaución turistas. En el centro del país predomina el tiempo seco en la mayor parte de la región un aumento leve en la nubosidad puede traer algo de precipitación hacia el departamento de Huila y Tolima y se mantiene la advertencia de deslizamientos de tierra. En el lado pacífico, como les decía hay concentración de nubosidad hacia Chocó y hacia Valle donde se puede traer algo de precipitaciones. Sin embargo, hacia el macizo colombiano también tenemos un sistema moviéndose y eso hace que aumente también pronóstico de lluvias. En la región oriental persiste condiciones secas, reinantes en la Orinoquía y eso hace que se eleven las temperaturas y se emita advertencia de incendios forestales. Precaución. Solo lluvias de variedad de intensidad se podrán presentar en el departamento del Amazonas y en Baupés. Hoy para Bogotá, pronóstico de una nubosidad moredada con tiempo seco en la mañana y en la tarde posibilidades de algunas llovizlas. Para Medellín, un día parcialmente nublado, reina también el sol, pero también se pueden presentar algo de precipitaciones. Barranquilla, algo de nubosidad concentrado en el cielo y la temperatura muy alta, máxima de 32 grados, incluso se puede sentir mucho más alta a mediodía. Armenia, un día parcialmente nublado y algunas llovizlas son posibles en horas de la tarde. Esto es la información del clima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!